No, 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 no entiendo para nada lo que me quieres decir, Raúl. Bueno, yo... Sabes que yo pronto me voy a casar, ¿verdad, Isabel? ¡Ah! No me cae para nada tu novia. Bueno, es mucho mejor que la serpiente andina, pero no sé, como que es media... media así desgarbada, media jorobada. ¿Qué haces con ella, Raúl? Viviana y yo nos llevamos muy bien, Isabel. ¿Seguro que estás con ella porque es mucho menor que tú? Ay, no sé por qué los hombres de esta edad se fijan en las chiquillas. Felizmente, mi gordito, no se fijen las chiquillas. No, tienes razón. Nada de chiquillas. Justamente... ¡Ah, Raúl! ¡Ay, tanto tiempo! ¡Qué lindo que hayas venido a visitarme! ¿Qué tal? Mi amor, ¿qué estás diciendo, por favor? Suso, ¿qué tal, don Bruno? ¿Qué tal va el matrimonio? Terrible. Bueno, me alegro por las dos cosas. Por si acaso, estoy depositando la plata puntualmente. ¿Sí? Sí, todos los meses en la cuenta de Lucianita. Sí. Ah. Bueno, permita que daño la pelota, me voy a mis aposentos. No te demores, mi amor. Amor mío. Ay, me aburre. Ay, perdóname, Pinky, pero ya me cansé de estar cambiando pañales. Eh, eh, Susu, disculpa, pero Isabela y yo estábamos teniendo una conversación... Ay, ¿y si salimos en pareja? ¿Ah? Aunque tu noviecita la intensa no nos cae, ¿verdad, Pinky? Ay, para nada. Pero... Pero podemos salir las dos. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Y yo te presto, Rafa! ¡Ah! ¡Ah! Pero, eh, Isabel. Eh, Isabel. Bueno, lo intenté. Ay, Dios, soy imposible. Raúl, ¿qué se saca? Me vio todo achivolado, no se aguantó más y me besó. ¿Besaste a mi Rebeca? Sí, qué bacán, ¿no? Pero tú no puedes hacer eso, Miguel Ignacio. ¿Por qué, Raúl? Tú lo hiciste. Pues sí, pero fue hace 30 años. Ahora las cosas son completamente distintas. La misa es igualita, Raúl. ¿Qué te pasa? No se explicó. Yo me alegré por ti cuando tú lo hiciste. No, no te alegraste, me pegaste. Bueno, sí, pero me alegré por ti, Raúl. Miguel Ignacio, no puedes hacer eso, por favor. Es mi suegra. Viviana me va a matar. Un momento. ¿Qué? Un momento, ya sé qué haces acá. ¿Qué cosa? Has venido a hablar con Isabela, ¿no? No, no, yo no hago ese tipo de cosas, tú lo sabes muy bien. Claro que tú no eres así. Sí, claro que no lo soy. Pero, ¿qué? Pero si te mandó tu noviecita. Tu noviecita te mandó para que me acuse con Isabela. Miguel Ignacio, esto tiene que acabar de alguna manera. Raúl, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¿En qué te ha convertido? ¿En qué te ha convertido esa yoco? Por Dios, somos amigos. En tu amigo no nos acusamos, Raúl. Raúl, ¿qué te sucede? Te ha convertido en una acuseta. No me llames así. Bueno, eres una acuseta. No soy ninguna acuseta. ¿Cómo se llama este acusada, gente? Acuseta. Acuseta. Pero, pero... No sé. No soy acuseta. Estás celoso porque yo he besado a la Miss. Pero se lo avisé primero. Pero yo también lo quiero besarme, Raúl. No, no. Acuseta. No me llames acuseta. No me llames acuseta. No me llames acuseta. ¿Estás llorando? En serio, mi amor, no es necesario que sigas con los masajes. ¿Pero qué tiene de malo que engría a mi novio y mi gusto? Nada. Están riquísimos. ¿Qué fue eso? No sé, pero sonó como un occipital roto contra un jarrón de vidrio. Seguramente a Montserrat se le ha caído algo. No, mi amor, vamos a ver. Vamos a ver. No, sigamos. No, no. Mejor vamos a ver. Vamos abajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Separan los carros! ¡Los van a matar! ¡Sí, sí, mami! ¡Mira! ¿Qué está pasando, madame? ¡Sí, Peter! ¡Sepáralos, por favor! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos! ¡Ay, Dios mío! ¡Giro, giro! ¡Ven, giro! ¡Sepáralos, giro! ¡No, no, no! ¡Use tus habilidades! ¡No, no, no! ¡Se maten! ¡Ya tranquilos, tranquilos! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Por favor, basta ya! ¡Basta! ¡No! ¡Me están tancando! ¡Se matan, se matan! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! ¡Retíralo dicho! ¡Ya está bien, ya está bien lo retiro! ¡Pero no hagas tanto escándalo! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya va, ya! ¡Es! ¡Será mejor que se retire, señor del Prado! ¡Sí, me voy! ¡Adiós! 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 ¡Prefiero no saber qué ocasionó todo esto! ¡Ay, pero yo sí! ¡Ay, cuénteme, cuénteme! ¡Ay! ¡Despacio, mi amor! ¡Despacio! ¡Oh, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, ahora sí te creo que le hablaste bien fuerte! Sí, nos peleamos muy feo, mi amor, muy feo. ¡Ay, pobre! ¡Eres mi héroe, mi amor! Ahora, yo no te mandé a hablar con Miguel Ignacio, ¿no? No, 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 no. Yo te mandé a hablar con Isabela, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué le dijiste? No mucho, en realidad, no mucho. ¿Cuánto sería más o menos no mucho? Bueno, nada, en realidad, mi amor. ¿No hablaste con Isabela? ¡Au! Bueno, es muy difícil hablar con ella. Encima estaba su suicidio y forzaron. Tú sabes que las dos juntas son peor. Ay, por favor, ahora estamos exactamente igual que en el principio. Vamos a tener que ir. ¿A dónde? A la discoteca, pues. Yo no voy a dejar a mi mamá sola con tu amiguito. Me muero. ¿A qué discoteca? La ochentera. Me voy a poner mi chompita. ¿Cuál chompita? La fiestera. ¡Qué horror! ¿Pero qué le pasa a Raúl? ¿Cómo ha cambiado? Debe ser por la noviecita esa que se ha conseguido. Yo pienso lo mismo. No sé cómo aguantas a tu amigo. Ya déjalo, Isabela. Bueno. Gordito, ahora relájate. Que vamos a salir un rato a divertirnos. ¿Salir? No, Isabela, yo estoy muerto. Ay, pobrecito. Entonces nos quedamos en la casa. Le voy a avisar a su Susy. No, no. Más bien... ¿Por qué no salen las dos? Ay, ¿y dejarte solito en la casa? No, de ninguna manera. No, es que tú... Ay, me acabo de acordar. Tengo que salir yo también. Tengo una reunión de trabajo. Pobrecito, mi gordito. Él trabaja tanto. Alguien tiene que sacrificarse, gordita. Sin duda, la música de los ochentas es la mejor. Sí, fue una época mágica. Hola. ¿Qué tal? Qué coincidencia, ¿no? Qué bestia. La música. La música. Gracias por ver el video.